José Ramón Cosilló Este es un primer foro internacional de una extraordinaria importancia porque lo que se va a tratar es de establecer cuáles son las posibilidades de mejorar la justicia no solo en tiempos de COVID sino ahora que COVID termine. En este momento nos parece de extraordinaria preocupación a todos el que tengamos que lograr nuevos mecanismos, nuevas herramientas tecnológicas primordialmente pero también de distinta naturaleza para que el mayor número de personas pueda acceder a la justicia y además de acceder a la justicia pueda resolver de la mejor manera sus conflictos. El primer foro me parece de una extraordinaria importancia ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es poner en el centro de la discusión un tema de verdad muy relevante. Esta es, digamos, la importancia intrínseca. Pero me parece también que en cuanto se refiere a las conversaciones vamos a tener una gran cantidad de posibilidades de discutir qué cosas se pueden hacer mediante la justicia en términos tecnológicos, qué cosas tienen que ser mediante audiencias presenciales, qué cosas se pueden dar en diversos ámbitos de participación y de realización, cómo se certifican las audiencias, cómo se certifican los expedientes electrónicamente para que garanticemos los derechos humanos de la población. Ojalá nos puedan acompañar en este foro tan importante. Saludos afectuosos, por ahí nos vemos.